¡Suscríbete al canal! Agradecer y valorar bastante. Entonces, les recordamos por demás que pueden mantenerse en sintonía con nosotros en la página web www.teleuniversotv.com. En esa página, usted activa su paquetico teleuniversotv.com. Si quiere, ahorrese el www. Usted se mantiene en sintonía con nosotros, se va moviendo en su concho, se va moviendo a su trabajo, a donde sea, desde su trabajo, desde cualquier espacio. Entonces, puede mantenerse en contacto con nosotros. Continuamos hablando con Felipe Carvajal, rector interino del ISPEC, Instituto Especializado en Formación Electoral. Esta institución, esta entidad perteneciente a la Junta Central Electoral, porque mañana, 18 de febrero de 2024, tenemos elecciones municipales. Y antes de seguir, para luego entonces comentar, vamos a ver las declaraciones del señor Eladio Loizaga, que es el jefe de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Una misión de observadores importantísima, aunque en el caso en cuestión, estamos hablando de 14 misiones de observación, pero posiblemente la más importante o la más notoria y conocida sea la de la OEA, por además sus polémicas participaciones en algunos otros procesos históricamente. Pero veamos qué dice el señor Eladio, luego de hacer una visita al presidente Luis Abinader al Palacio Nacional, ayer de cara a este proceso. ...esta oportunidad que tengo con ustedes para aclarar que la misión de observación no es una misión de intervención absolutamente, ni viene a sustituir a ningún órgano electoral. Somos respetuosos de la Constitución Nacional, así como de las leyes que rigen el proceso electoral. Nosotros venimos a observar, a ver este proceso, que posteriormente se va a condensar en un informe, que presentaremos inmediatamente después de las elecciones, con las recomendaciones, si fuere necesario hacer, y las bondades que ha presentado este proceso electoral. La misión está compuesta por 26 observadores de 6 nacionalidades y van a estar cubriendo áreas que consideramos las más importantes en todo el territorio de la República Dominicana. Felipe, ahí está entonces la posición del jefe de esa misión de observadores, dice, esto no es injerencia, esto es simplemente observar y cualquier cosa nosotros entonces lo indicamos. ¿Qué valor tiene una misión de observadores en un proceso electoral? Tiene un valor altísimo, porque ahora en un mundo interconectado ya los acontecimientos políticos electorales no se dan aislados, no se dan de forma local, sino local, que combina lo local con lo global. Entonces es muy importante que a cualquier proceso electoral se le observe desde esa observación internacional y con un organismo como la OEA que ha sentado las bases para las observaciones que van a legitimar esos procesos electorales. En elecciones donde no participe observación electoral son elecciones que de algún modo pudieran estar no totalmente legitimadas. Yo pienso que por la salud de la democracia, por la salud de los procesos electorales, mientras más observación electoral haya, mayor transparencia se puede lograr. Y como bien lo dijo el jefe de misión, generalmente lo que se hace es una observación y se emite un informe a mejoras. Y eso es interesante. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Porque aunque usted es rector del IESPEC mañana, o en este proceso electoral, tiene una participación muy activa. Estará, me imagino, de hecho, trabajando con los observadores electorales. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a la participación de la población en este proceso? Hay quienes dicen que habrá una gran abstención. ¿Qué esperan ustedes como órgano rector de las elecciones? Bueno, como órgano nosotros estamos optimistas. Hicimos la tarea, lo que nos corresponde, motivando a la población para que vaya a votar. Es esperar solamente esto, porque no podemos ser pitonizas en este tipo de situación, pero como órgano nos sentimos satisfechos con que cumplimos la tarea de motivar, sensibilizar a todo el electorado dominicano para que participe en este proceso electoral, en esta fiesta de la democracia. Aunque sabemos, Felipe, que hay un pleno de la Junta que nada quizás tiene que ver con un pleno anterior. Muchos apuestan a que hay una responsabilidad de este pleno, de que las cosas salgan bien, por el famoso fantasma de la suspensión de las elecciones municipales del 2020. ¿Ustedes lo asumen así? ¿Tienen esa carga? ¿Tienen ese compromiso de que las cosas salgan bien para que no se repita eso? ¿O están trabajando sin esa presión, sin esa expectativa en torno a esa experiencia? Yo pienso que la experiencia electoral de República Dominicana es bastante amplia y que en algún momento pudo haber ocurrido un fenómeno como el fenómeno que usted alude, no significa que las cosas, tú lo que haces ahí, una revisión crítica de que fue en el punto focal donde pudo haber alguna dificultad y este pleno ha asumido con mucho el calendario electoral, con mucha antelación para que cada una de las actividades estén dentro de ese calendario electoral y podamos brindar un óptimo de gestión electoral. Ok. Vamos a compartir ahora un recuadro concerniente a Santiago. Santiago es, como hemos dicho, de las principales plazas electorales. El siguiente producción donde está detallado la cantidad de colegios electorales, la cantidad de electores, en el caso de la provincia de Santiago, para que entonces usted pueda ilustrarse, ¿verdad? Tener conciencia de cómo van a acontecer las cosas en esta ocasión. Si lo tenemos listo, señor director, por favor, vamos a pasar a compartir este recuadro sobre la demarcación territorial en Santiago, cantidad de recintos, colegios, electores. En lo que la dirección entonces ubica ese recuadro, hay un tema que me causa mucha ansiedad, si se quiere. El tema, dentro de ese proceso de formación, ¿verdad? Y de conciencia ciudadana, los debates, parece que quedamos a deber en esa materia. ¿Cuánto se ha avanzado? Bueno, ahí está entonces el recuadro. Antes, Felipe, vemos que en el caso de Santiago, el municipio cabecera, Santiago de los Caballeros, cuenta con 79 recintos, 470 colegios y 230, espérate, ahí lo veo lejos, entonces voy a buscarlo aquí, y entonces 236,895 electores. Santiago de los Caballeros, municipio cabecera. Pedro García, distrito municipal, 5 recintos, 11 colegios, 4193 electores. San Francisco de Jacagua, distrito municipal también, 16 recintos, colegios con 52 y 26,000 electores. El total de la circunscripción 1 de Santiago, entonces, abarca un total de 117 recintos, 659 colegios, 338,679 electores. Ahí está, digamos, parte de lo que indica esta gráfica. Usted puede acceder a nuestras redes sociales y ver detalladamente, leer detenidamente también estos números. Y, como dije, Santiago, una de las principales plazas electorales. Usted ubica en su cédula, ¿dónde me toca votar? Porque mucha gente no lee. Es una cultura no solamente en la República Dominicana, es una situación mundial. La gente no lee. Entonces dice, ¿dónde me toca votar? ¿A dónde debo de acudir? ¿Cuál es mi mesa? ¿Cuál es el colegio que me toca? Detrás de su cédula, usted busca todos esos detalles y ahí usted lo va a encontrar. El tema debate, Felipe, ¿qué ha pasado con el tema de los debates? Se hizo un intento, pero como que dimos pena, muchos de los principales candidatos se negaron a presentar a la población sus propuestas. Sí, es parte de una agricultura política y electoral y hay una discusión doctrinaria respecto a que si es obligatorio establecerlo por ley. Entonces, hemos avanzado en cierta forma porque observamos, por ejemplo, a nivel de la propuesta de diputados, una emisora de radio de Santo Domingo que hizo un ejercicio interesantísimo, y a nivel también de los regidores y los aspirantes a la alcaldía. Y eso, en cierta forma, significa cierto avance. Uno quisiera que fuera más general, más completo, pero los procesos políticos, la misma cultura política va condicionando esas cosas. Así es. Miren, vamos a hacer una siguiente pausa para regresar entonces y conversamos más con Felipe Carvajal, rector del ISPEC. Esto está bueno, hay varios temas más que quiero abordar. Ahí tenemos el tema del voto penitenciario, que sería una nueva modalidad en esta ocasión. Muchas cuestionantes, tal vez usted no puede ilustrar sobre esto. Luego de la pausa, entonces, vamos a hablar de esto y más con Felipe Carvajal. Gracias.